Este 28 de febrero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entregará las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en las elecciones congresales extraordinarias. Este acto se realizará luego de que terminen las proclamaciones públicas de resultados que vienen realizando los jurados electorales especiales en todo el país. El organismo resolvió 11.573 actas observadas en todos los distritos electorales. ¡Gracias!